Un grave hecho policial, una mujer que trasladó a su novio apuñalado, herido y quedó detenida como sospechosa del crimen. Lo llevó, estaba apuñalado este hombre, hasta el hospital Roque Sáenz Peña y allí quedó detenida. La joven tiene 26 años, trasladó a la víctima hasta el centro de salud con una herida de arma blanca en el pecho que luego le produjo la muerte. La agresión, según los primeros indicios, fue en el domicilio de la víctima cercano a la Plaza Maricurí, en el barrio 17 de Agosto, en la zona sur de Rosario. La víctima fue identificada como José Leonel Rosales, de 27 años, murió a los poquitos minutos de ingresar al hospital. Las versiones indican que el ataque se produjo en el domicilio de este hombre, en calle Arrieta, al 1700. Es el homicidio doloso número 209, en lo que va del año en el departamento Rosario. Como decíamos, la chica quedó detenida como sospechosa del crimen, sin embargo, todavía avanza la investigación.